Todavía lo trae porque se ve muy guapo, entonces... ¡No! Hola, yo soy Pat Huikani, él es Sistek y bienvenidos una vez más a mi canal. Pues el día de hoy les voy a enseñar a hacer un té para la garganta, pero este té se toma únicamente en la noche. Lleva ajo, entonces lo tenemos que tomar en la noche porque hace que subemos, entonces si no tomamos ese té en el día o en la noche, pero vamos a salir, nos puede perjudicar más. Vamos a ver el proceso y los ingredientes. Vamos a utilizar un limón, unas rejitas de canela, un diente de ajo mediano, un poco de manzanilla y también un poco de miel. Vamos a cortar el limón haciéndole una cruz, más o menos hasta la mitad del limoncito. Más o menos por ahí. Y luego del otro lado también le hacemos otra. Para que quede algo así. Después vamos a pelar nuestro ajo. Y estos ajos estaban un poquito tercos, no se dejaban pelar muy bien, entonces por eso me tardó un poquito. En el proceso no se dejaban, no se dejaban, pero ahí va. Listo. Ya están. Lo vamos a partir más o menos en dos o tres pedazos. Y ya que tengamos nuestra agua hirviendo, vamos a poner la canela. La canelita. Después vamos a poner el limón completo. La manzanilla. Si tienen gordolobo también estaría muy bien. Si le pueden poner gordolobo, si no con manzanilla. Si no la tienen así, también le pueden poner un sobrecito de té de manzanilla. Y vamos a poner nuestro ajo partido. Vamos a poner ese y después el otro pedacito. Lo dejamos hervir aproximadamente por cinco minutos. Y ya que hirvió, vamos a poner un poco de miel en nuestra taza. Más o menos una o dos cucharaditas. Más o menos miel al gusto, pero sí que lleve una cucharadita. Ponemos la miel y después vamos a verter el té en nuestra taza. Pueden usar un colador si quieren. Yo regularmente no los uso, pero bueno, pueden usar el colador. Y vamos a exprimir. Vamos a sacar el limón del pocillo y lo vamos a exprimir para sacarle todo el juguito. Que se vaya también un poco de pulpa, porque es bastante buena para la garganta. Ya que hicimos eso. Bueno, ya lo único que resta es moverlo un poquito para que la miel que quedó al fondo se integre con todo el té. Y vamos a tomarnos nuestro tecito para prevenir infecciones en la garganta siempre en la noche. O si nos vamos a quedar en casa, como ahorita que estamos en cuarentena, lo pueden tomar también. Lo pueden tomar también en el día, siempre y cuando no se desabriguen o no se salgan. Listo. Ese es el proceso del té. Cómo se lo tienen que tomar. Los ingredientes están muy sencillos y les va a ayudar muchísimo. Síganme también en Facebook, Instagram. No olviden regalarme una manita arriba. Ayúdenme compartiendo. Y obviamente si no están suscritos aún a mi canal, los invito a que se suscriban. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias.